Vamos a tener nuestra próxima actividad, así que si buscan fe, pues van a saber cuándo. Así que voy a empezar con los primeros dos poemas. Se llama Un Recuerdo en el Ámbar. La ciudad amurallada parece tener más estrellas que en el cielo. Una noche nublada, el mar bate las rocas bajo mis pies. Es lo que veo, pero no es lo que quiero. Te quiero aquí, deja de ser sombra de un recuerdo bardío. Te quiero aquí, susurrando en mi oído, esas palabras de cariño que tanto me repetías. Borra estas lágrimas negras y frías que reflejan la luz de la luna media. Un profundo dolor que se funda en tu ausencia y en la incertidumbre. No sé nada, ¿por qué me huyes? Como vampiro del sol, con un tremor terrible de confrontarte. La brisa marina inspira versos y arte, pero los poemas no me harán encontrarte. En este momento, un vacío retumba en mi cuerpo, provocada por una bala sofisticada, induciendo un rotundo frío de llamas azuladas. Y bajo mis venas, ellas mismas colapsan. Nunca sabré si lo nuestro fue amor o una pasajera lujuria. ¿Qué tal si el tiempo no sana esta herida? Porque en este lugar me regalaste tu poesía. Esta pieza se llama El Verde como antes. En el ayer te veía caminar frente a mis ojos, no he visto nada igual. Todo a tu alrededor era un celaje borroso. Tu caminar tipo séptimo arte en lentitud. Y verte así era una virtud. Todo a ti rimaba. Tus ojos con tus labios. Tus pechos con tus caderas. Tu pelo con tu maquillaje en esa forma en que te vistes. Ahora que te tengo a mi lado, ya eres solo una costumbre de un segundo pasado. Solo te tengo anclada a mi mano. Una tradición que se nos desvanece y que se nos mueve. Demos vueltas a las manecillas de reloj en reversa. Rompiendo con la tela del tiempo y el espacio. Y en un punto de partida, iniciar un comienzo de nuevos días. Donde te adentres a mi visión periferal. Que mis ojos puedan ver tu poema. Esa rima de tus ojos con tus labios. De tus pechos con tus caderas. De tu pelo con tu maquillaje. Y en esa forma en que te vistes. Ahora frente a mí será la combinación de todo lo que más quise. Y lo que más amo. Devuélveme esas ganas de amarte. Mirándote, deseándote. El verte como antes. Esta se llama En la pista del diablo. Bien traslúcida que permite la promoción de tus venas como dulces en la vitrina de la bombonera. No podría alcanzar a Morfeo sin devorarte. Mi bella doncella. Ojos de cristal con su color de insanidad. Recorrer mis manos por tus muslos como lo harían en los adoquines de la ciudad amurallada. Quisiera que me abraces con tus piernas para llegar al cielo más allá de lo extinto. Transformando mi tragedia en una aventura. Enterrando mis dientes como los muertos en el cementerio frente al mar. Entregándonos a la locuria de las bestias nocturnas. Y en este lugar, amanecer sudados en un tratumba. Sin exigirte que me seas fiel. Ven conmigo a bailar en la pista del diablo. Porque la última, la última la paga a ellos. Gracias. Y la última se llama Langueda. En una habitación oscura, rodeado de especímenes fetales de neón. Observo todo el esplandor sin escapar de los recuerdos. Vampira, ninfa, arpía de todo lo malo es ella. Su boca está llena de clavos. Pero no hay nada más dulce que sus labios avaros. Emperatriz de decadencia. Sueño extrañando tu presencia. La gloria es tenerte como quisiera olvidarte para siempre. Mis dientes muerden mi lengua al escuchar tu nombre. Borraré las marcas de tus uñas en mi espalda. El sello de todos tus hombres. Fui esclavo de tu imagen. Fui alimento que trató de saciar tu hambre. Con un cordón de acero el cuello te arropó. De cara al suelo con mis rodillas en tu espalda. Amor, al oído te digo las palabras de mi maestro. Never more. Gracias. Gracias. Nadie web también me puede buscar en Facebook como Enrique Jiménez Puerto. Gracias. Tengo fanpage. ¿Quieres? Muchas gracias, Enrique. Eso es importante. No tengo un fanpage ahí. Gracias. 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 Gracias.